Señor presidente, señorías, hemos votado a favor de esta moción porque creemos firmemente en el interés, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional que tiene el yacimiento de La Bastida. Pero, señor Aquilino, también hacemos lo que nos corresponde hacer oposición y criticar la inactividad del Gobierno regional, no solamente en este yacimiento, sino en el resto del patrimonio arqueológico o prácticamente en el resto del patrimonio arqueológico de la región de Murcia, cumpliendo con nuestra obligación.